salimos de la pensión a pilladeira hoy la etapa que vamos a hacer es ponte de hume de tantos unos 20 kilómetros salimos cristian ana que es de cádiz y pablo que es de cama sevilla vamos cuatro peregrinos vamos a pasar por la iglesia de santiago subimos por la rúa da fontanova la salida de ponte de hume es de lo más exigente de la etapa de hoy empezar y con estas cuestas dejamos atrás ponte de hume ya está amaneciendo buena carga por la carretera a buiña pablo va aquí a mi lado y detrás vienen anna y cristian 82 190 para santiago y aquí nos introducimos en este bosque seguimos por la carretera de a buiña animada conversación llevamos así se hace más ameno el camino collares hechos por algún lugareño aquí un donativo camino muy bonito camino muy bonito eso que árboles están desnudos cruzamos el arroyo vidreiro la ap-9 la ap-9 aunque hubiera recorrido todos los caminos cruzado montañas y valles desde oriente hasta occidente si no he descubierto la libertad la libertad de ser yo mismo no he llegado a ningún sitio muy bonito una buena subida y ahora vamos a llanear un rato hay una senda única e irrepetible personal e intransferible salvaje mente hermosa y abandonada aún por descubrir es la senda interior es el camino hacia el corazón vamos por viadero caminamos por outeiro estamos llegando a miño ahí pararemos un rato casa la ilusión señor la ilusión que tenemos nosotros o camiño e vida pultrella es su sella estupenda acogida la señora tiene su estado de cimientos cerrados pero nos ha invitado a un café una palabra magnífica necesaria a ponte Bacsoi río Bacsoi la familia peregrina ha aumentado dos valentinos y una chica italiana aquí está rocío la que nos ha atendido antes en las estrellas del camino vamos hoy muy muy tranquilos disfrutando vamos a continuar son dos kilómetros eso es un paseíto pero es precioso sentidos pero aquí está la ría de Betanzos vamos a entrar en la senda de los sentidos en la ría de Betanzos un mirador aquí en la senda de los sentidos en la ría de Betanzos es una preciosidad estamos bueno todo el grupo hola que bien la marea está baja y nos permite caminar por este sitio tan bonito Antonella ha encontrado su concha ¡ay qué buena! ¡muy bien! sin saber qué es lo que iba a hacer y no hablaba en inglés uno de los iconos del camino Ponte do Porco Puente Lambre un puente medieval vamos a descansar un poquito reponiendo fuerzas vamos por Porto Abaixo otra gran cuesta ¡ala! ¡para arriba! Pablo poquito a poco se ha levantado un viento terrible y aquí nos encontramos con esto con una área de descanso el cabal no a minora todo el contrario ahora pasamos por gas este tía está de domador y ano ¡párate mía! ¡párate mía! ¡párate mía! menos de dos kilómetros ¡Betanzos! menos de dos kilómetros ahora bajada pronunciada Avetanzos Qué bonito, cuánta agua Albergue Casa Da Pescadería Un kilómetro A ver si llegamos Antes de que empiece a llover Santuario Nuestra Señora del Camino Río Mantejo Entramos en el casco antiguo Estamos muy cerquita del albergue de peregrinos Casa Da Pescadería Dormitorio Del albergue Casa Da Pescadería Vamos Pablo, para abajo Vamos a comer Y una salita Corresponsales Del Banco de España La famosa tortilla De Betanzos Hemos comido muy bien en Ocote Hemos comido muy bien en Ocote Iglesia de Santiago Estamos en la Plaza del Campo Así le llaman los de por aquí Y esta es la Iglesia Y esta es la Iglesia de San José Paseando por Betanzos Y esta es la Iglesia de San José Y esta es la Iglesia de San José Y esta es la Iglesia de San José